¡Bienvenidos a un nuevo episodio! Alguno de vosotros me comentó que quería que probase la bicicleta en terreno embarrado y nada, aquí en la comunidad valenciana, bueno aquí en la zona de Alicante es bastante extraño que llueva aunque he aprovechado que tenemos un fin de semana que está cayendo bastante lluvia ahora he dado una tregua y nada, aquí en el monte Orgergia estoy probando la bicicleta para vosotros y para mí porque es el segundo día que monto con ella, el primero con Dani en territorio Costa Blanca by Race pude empezar a notar las primeras sensaciones y como os dije, seguridad y confort y nada, aquí el terreno hoy está bastante diferente ya que las piedras en mojado y el barro hacen que la conducción sea diferente nuevas sensaciones, nada chicos, voy a darle un par de vueltas por aquí empezar a intimar con la Berria Mako y al final del vídeo os cuento un poquito más sobre lo que estoy sintiendo a lomos de una bicicleta doble de XC bueno chicos, pues voy manos a la obra, ahora sí voy a enfrentarme a un sitio que ya de por sí es bastante complicado porque el terreno aquí con lleno de piedras y nada, todo mojado, la cosa cambia voy a ver qué tal se comporta la bicicleta y epa, lo que suelo destacar es eso, es la seguridad en fin, una bicicleta doble tiene eso que cuando la rueda trasera cae pues absorbe y todo lo que absorbe ella no lo absorbemos hace aire también, hay que ir con cuidado porque te tira de lado y sobre todo raíces y cosas de estas y epa, como patina hoy los tiempos no podemos hacer mucho caso porque probando la bicicleta y en este tipo de terreno seguramente no salgan los mejores tiempos aunque sí que puedo empezar a tener las primeras sensaciones en la bici aquí tengo un escalón bastante jodido ché, tú, sube y todo bueno, otra bajadita esta está un poquito más limpia aunque tiene losas de piedra tengo que ir con cuidado bueno chicos, pues ahora me voy a enfrentar a una de las zonas más complicadas de aquí de Orgergia que hoy seguramente estará bastante divertida ya que son piedras y está mojado mira, mira, mira y aquí hay que ir primera hostia ¿veis? divertida, divertida bueno, no pasa nada seguimos bueno chicos, final del entrene de hoy os tengo que decir que lo he pasado en grande aquí en Alicante no suele llover mucho y cuando llueve y el terreno está embarrado la verdad que se lo pasa uno en grande nada, haya petición de alguno de vosotros test de la Berria Mako en barro no ha sido un gran test ya que aquí el barro, pues eso la tierra se pega pero se quita rápido no se acumula demasiado aunque tiene bastante espacio para quitarla he hecho lo que he podido nada, me voy a duchar porque ahora con el sudor y el aire este los resfriados vienen rápido nada, luego hablamos bueno chicos, pues aprovechando el paseo de Dinca para terminar de grabar el vídeo y de contaros mis sensaciones sobre la Berria Mako nada, mensaje subliminal en menos de una semana estamos en territorio Costa Blanca Bayreis así que suscribiros al canal para estar atentos a mis aventuras bueno, pues como os decía en el último vídeo las dos bondades que más he notado en la Berria Mako han sido la comodidad y la seguridad creo que no estoy contando nada nuevo porque una bicicleta de doble suspensión estas dos son sus cualidades que más se pueden destacar ya que la rueda trasera dibuja el terreno y con ello nuestro cuerpo se fatiga menos al paso de las horas notamos que nuestra espalda está mejor y eso al final pues se traduce en más comodidad y por otro lado, la seguridad por lo mismo, la rueda trasera dibuja el terreno absorbe muchos baches te permite unos pequeños errores que en una bicicleta rígida pues te penaliza mucho más porque en la rígida tienes que ser muy limpio a la hora de trazar si vas fuerte porque un error significa caída en una bicicleta doble pues un error como tienes el amortiguador trasero es más fácil de salvarlo otra cosa que me preocupaba un poco es la geometría o las dimensiones de la bicicleta vengo de Mondraker como ya sabéis una bicicleta con cuadro largo y potencia corta y aquí es un cuadro más corto y potencia un poquito más larga al final lo que he hecho es medir de punta de sillín a centro de manilla dejar la misma medida y la verdad que por ahora me estoy adaptando bastante bien nos estamos conociendo y eso la verdad que mola vamos por buen camino otra cosa que quería destacar es la horquilla vengo de MontarSeed una horquilla con unas características y todos los usuarios de Fox me lo estaban diciendo Fox es otra cosa es una horquilla más sensible es una horquilla que su tacto tiene unas características que mola porque notas mucho el terreno y la verdad que lo puedo corroborar es así Seat es una horquilla más dura o RockShox son horquillas más duras y por otro lado Fox son horquillas más sensibles aunque al final el recorrido es el mismo porque la goma bueno está en este lado no termina de llegar al tope eso significa que el recorrido se utiliza bien lo que la sensibilidad de la horquilla pues eso todo lo que dicen de Fox puedo decir que es verdad por otro lado un aspecto negativo que para mí a ver no es decisivo pero se podría mejorar aunque muchas de las marcas sufren en lo mismo es dos botelleros la bicicleta solo lleva uno un cuadro talla S lo que hacen es montar un botellero sí que es verdad que aquí no cabe otro en la Mondraker pues al final le hice un bricolaje que por aquí arriba os voy a dejar el link para que lo podáis ver y nada o de ahí nos tocará ir parando en los habituallamientos y rellenando agua es un factor que bueno se puede tener en cuenta o no al final son detalles que tiene que tampoco pasa nada para, rellenas agua y a seguir otro aspecto que me ha gustado que tenía un poco de miedo porque claro utilizando ya hace tiempo una bicicleta rígida al pasar a una doble notas sus bondades bajando pero a la hora de subir pues está claro que ese poquito más de peso y el tener un amortiguador que pueda quitarte potencia pues al final lo tienes en mente pero la verdad que no lo he notado demasiado ya que a la hora de subir por sitios rotos el amortiguador favorece que puedas subir en el vídeo anterior vino una piedra y cuando fui hacia ella el primer golpe la rueda trasera no se levantó dibujó el terreno con ello tracción y hacia arriba en una bicicleta rígida lo normal es que cuando pase eso si el neumático trasero se despega un poquito del suelo automáticamente pierdes tracción y se jode el invento te toca subir andando y aquí no aquí eso pues ha sido un punto de mejora y para finalizar los neumáticos quedan muy chulos en la bicicleta y están siendo un quiero y no puedo porque voy rodando con ellos y me gustan me siento cómodo pero hasta que viene el fast giras una curva se resbalan y se me viene a la mente que la bicicleta es bonita para fotos pero luego montando en ella tiene que ser segura lo tengo ya decidido estoy buscando los neumáticos porque hay uno que me está costando un poco de conseguir voy a montar los neumáticos que estoy acostumbrado ya que de esta manera cosa conocida vamos con el trabajo hecho bueno chicos cualquier duda que tengáis cualquier pregunta en los comentarios me lo podéis dejar otra cosa en la descripción del vídeo tenéis el enlace para ver la berriamaco 6 para ver esta bicicleta que os tengo que decir que es personalizable en color nada chicos espero que el vídeo os haya gustado y nada nos vemos en el próximo adiós en el próximo